¿Sabes que te toca jugar? No. Artemi se toca jugar. ¿Contra? Contra Materasio. ¿Estás listo, no, Marquitos? Nunca estoy listo. Ah, vale. Pensaba que me iba a decir que siempre estás listo. En peores ranques hemos estado. Va a estar chungueta, ¿eh? Va a estar chungueta este matchup. Tú dijiste que podías ganar tú. Creo que puedo ganar, creo que puedo ganar, la verdad. Pero al final pusimos uno y medio para Materasio. Sí. Yo creo que lo puedo ganar. No es cómodo, pero no es imposible, ¿sabes? No lo veo imposible. Te puedo poner unas trampas en mitad del pasillo para joderte, ¿o no? A ver si sabes que siempre linkeo, Garchi. Ah, es verdad. Pondré una en medio de la línea para tocar los huevos. Por la justo cuando sale... A lo mejor me como el bling del tirón, ¿sabes? El bling trampa ahí, tío. Estaría guapo, ¿eh? Me vio a un beat sin querer, tío. Pero bueno. Bueno, no está mal. No está mal, no está mal. No está mal. Ahora puedes jugar un poquillo más agresivo. Que va a pillar si no, un shell. Bueno, supongo. Te recuerdo que aquí no le tienes que dar espacio para pillar el buffo. Lo sé. Estuve jugando a duelser otro día, abecedario. ¿Sí o qué? Sí, sí. Fue bien, la verdad. Tienes un clear de línea de locos, ¿eh? O sea, de jungle. Por algo que me he hecho. Catastrófico. He hecho un puto la acta de las dos, ¿de verdad, tío? Que sí, que sí. Que hay que jugar al desgaste. O sea, no quitan mal con el dos, ¿eh? O sea, con el uno. No ha pegado mal esto, en general. Si no te hubiera esos minions ahí win tradeando, tío. No te mata el torretazo, tío. Si no te hubiera esos minions win tradeando, tío. Ah, que te ganas la partida, tío. ¿Tú crees? Hombre. 400 de minion damage. ¿Sabes? Me he llevado. 400 de minion damage. Tío, no puedo limpiar bien, tío. Con las putas trampas que has puesto. Qué asco, tío. Eres muy listo, joder. Vaya rabia. ¿Y por qué has subido level? Si no eras free kill directamente, tío. Pero bueno, ahora se gana esto. Está claro que he subido level. No se me he hecho un sencero. Bueno, ¿me has robado... ¿Me has robado minis o algo? Los pequeñitos. Los pequeñitos. Ya dije yo que no había limpiado los primeros. Sí, sí, sí. Vamos a subir. A ver. Vamos a pillar soul leader ahora. Picha, esa es la build que se ha hecho. Me ha hecho un tío. Contra mí. No ha sido la mejor build de historia, la verdad. A ver, depende del match, chavo. Un poco, yo creo. No me acuerdo qué hizo. Contra un Aquiles se la pilló. Iba yo con Aquiles full crítico en mi gran serie. ¿Y qué tal fue la serie? Gané a duras penas, bicho. ¿Se puede liar un buen campito aquí de... Tío, picha, ¿cuántas trampas puedes poner? Cuatro. Hay cositas aquí, hay cositas. Es una locura, ¿eh? Me tenéis ahí puesto el... El campamento entero. Y si no, pues pasame, por favor. Encina, me quita 99, cabrón. Es duro, ¿eh? ¿Se stackean las trampas o qué? A ver, te refiero a que no se stackean. El daño, si te comes dos seguidas. ¿Sí, no? Creo que sí, no me he fijado, pero creo que sí. La verdad es que te has comido un montón de daño y ni lo has notado, ¿sabes? La puta mierda. No, nos ha jodido, cabrón. Nivel uno, sin power, pero... Férate tú después. Ya, ya no, tío. Sé que esta cosa puede workar. Ya te lo he dicho. Lo que pasa es que te da una Gilea, entonces... La Lilea va a tener igual, si soy una puta bandera, si un trono no te envía mierda. El problema va a ser el late. Que debería ganarte igual, pero... Como haga alguna mis play de las mías... Lo bueno es que con el 2-3 mundial es low y eso también está muy bien. Que al final es tu... No tu win condition, pero es una clave, ¿sabes? Para poder chasear. En realidad. Ya me hagas el fatalis, no te preocupes. Ya, pero yo tengo el low do el rato, ¿sabes? Con el 3, las trampitas. Por eso digo que creo que es mejor de lo que crees tú. Aunque, evidentemente, creo que es favorable para ti el matchup, ¿eh? Lo sigo creyendo, pero creo que no está mal. Tengo que ir cediendo red, tal... Si tuviera bluston incluso no sería ni malo, ¿sabes? Que ficha. Si tuviera bluston estaría hasta muy bien incluso, te diría. Pero la verdad es que te puedo aguantar bastante la partida que veo un poquito. Hasta llegar a un punto decente, ¿sabes? En el game. Puede ser. Que hice mucho. Porque limpia muy fácil esto con cooldown, ¿sabes? Es la cosa. Raidu puedes hacer el fire bastante rápido con ese personaje. Llega a cierto punto. Y eso es un poco peligroso. Que si fuera un warrior cualquiera, pero es una materasu. Pega muy bestia a los básicos. No, la verdad. Che, dos hostias, tío. De dos no, pero de 10, sí. Bueno. Joder. Vaya, el puto bling básico. No, pero tira el dos igual. O sea, que no comer el antielo. El antielo lo iba a tener igual. De modo que a torre tampoco le he pegado mucho a uno. No, no. Es buena mierda. Pero qué pasa, tío. La torre está gastando los... Se quito 15, bro. ...pegándole, ¿no? Dios, duro. Duro, duro, la verdad. No, te voy a tirar la de la vez, pico y palo. Ahí sí te puedo molestar. Pico. Espera, espera. Espera, espera. remando cae al final o que? supongo que asco, que asco tratas de agarrar a mi blue? se la volvía hasta tampoco sabía el timing pero ya pasa por aquí 20 veces, como no lo vas a ver? no me he fijado mucho mmm que pena hay imposible mejor de garche ya lo se quito 600 déjame soñar es durísimo eh? es durísimo el campo de minas que me pones ahí ya es molesto, es molesto jugar contra eso pasa que aún no tengo daño entonces hasta que no llegue realmente al cuarto ítem si de hecho no sé si tendría que comprarme primero defensa y luego de quinto intentar pelearte sabes? para intentar no morir pero creo que si voy demasiado poco agresivo vas a acabar a hacer total fire y finiciando ya sabes? no lo sé no lo sé me jode que la puedas hacer tan fácil sabes? con un warrior haces doble fire y en 10 minutos si esto idone ya sabes? ese es el plan vamos a ver si podemos hacer algo ok este daño es más ridículo en realidad eh? que me haces? mucho daño con la pasiva pasiva más el red que está roto no tienen ni potty creo que aún así sabes? ni la voy a tener marquitos porque no quieres pues porque no quieres me dejo un potty y te gano insta o que? yo creo porque me matas sobrevivió porque no me han matado ya pero luego que lizo eres si de que me sirve tu? de mucho la inteligencia no tiene colores decía el tito mc sabes? pero no tiene pinta de que haga ser pinta mucho joder joder que close sabes que no llegas ni de coña hasta cerca oye eso no ha sido un poco fantasma el hit tío? mmmm mi cámara sabe yo he visto que mata a través de la pared pero bueno te lo compro va te lo compro no ya le ganaste? no todavía no puede ser tricky el fincher si pegan mucho tío si fueras otro personaje tío me pegan mucho de a sasquete gracias a ver que podemos hacer a ver que podemos hacer no se iba a voltear ahí sin la trampa da igual estaba a ver si te sorprendía y te morías por poquito ha faltado poquito eh ya ha faltado poquito y no no lo veo tan lejos la kill eh no la veo tan lejos ahora a ver si con el execute tenerte hago daño suficiente habrá que probar por salir de base yo te dije que no iba a ganar nunca es que es muy difícil tío por no decir imposible no tengo dash para esquivar tu dash ni nada osea para esquivar tu ulti da igual que me esquives la ulti te ha dado demasiado daño osea el stun me refiero ya ya si me has matado he intentado quebrarte para ver si podía hacer algo pero no aun así si no me hubieras matado en la primera kill no hubieras hecho tanto el noble creo yo aun así perdería en late es lo mismo creo que si lo mismo no no así yo